En el taller de programación optamos por el desarrollo web. Aprendimos diversos lenguajes de programación para lograr como objetivo final este sitio web, en el cual albergaremos todos los proyectos que se han trabajado en las diferentes asignaturas durante el año. Comenzamos con programación básica en HTML, luego con hoja de estilo en CS para darle un diseño, después con base de datos para la información de todos los proyectos y PHP para una comunicación dinámica. Además, alojamos el sitio en un web hosting, donde configuramos el dominio en el cual usted está accediendo en este mismo instante. Bueno, ahora pasaré a mostrarles el código. Este es el código principal de la página principal. Está hecho en HTML, lo cual es la estructura y el esqueleto de la página. A esta estructura, para darle color y forma, se usa CSS, que es otro lenguaje de programación el cual se usa para dar estilo. Por ejemplo, acá está el style de toda la página en general. Acá, por ejemplo, se pueden cambiar el tamaño del video, del iframe del video, el footer. Todo esto está programado a mano, sin ningún template, sin ninguna plantilla. Luego, para dar algunas otras funciones, tenemos unos códigos de Javascript, que lo usamos, por ejemplo, para la pantalla completa del banner. Pero, para indexar la base de datos a la página, utilizamos php. Por ejemplo, donde se muestran todos los proyectos en php, o sea, en el apartado de proyectos, dentro de la página, para que se muestren así cada uno, este es el código. Se usa php, el cual entra a la base de datos y recopila la información de allí. Y a partir de eso, nosotros podemos programar en html, gracias a php, que nos deja acceder a la base de datos SQL. También, acá, este es el código de cada stand, que también está hecho con php, que cada proyecto tiene un id, y cada proyecto tiene su propio nombre, por ejemplo, acá, el nombre, el curso, la descripción, el video, y el banner. Bueno, este año nos enfocamos muy de lleno en el desarrollo web, lo cual es una muy buena oportunidad, gracias a esto, podemos abrirnos en el mundo laboral, programando páginas web, y bueno, esto es desarrollo web, desarrollado por el equipo de Dante Experimenta, todo esto lo hicimos en equipo, junto a nuestros profesores, Pablo y Ezequiel, y todos nuestros compañeros. Usamos Figma para hacer la página web, y antes de tener la stand, hicimos primero un boceto, para después perfeccionarla. Y con Figma hicimos todos estos diseños que hay, y todas las paletas de colores también por acá. Música 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 Gracias por ver el video.